Señor Ignacio, mira el siguiente video y dinos qué instrumento están tocando. Ay, qué difícil, Dios mío. Nunca nadie va a saber nada. Tres, dos, uno... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? No sabe. Pero, pero, este dos... Ay, sí. Lo que me está diciendo... Cállate. Es verdad, San Miguel, es verdad, es verdad. Primero búscate marido San Miguel y después te casas. Acá estoy San Miguel. Escúchame, San Miguel. Es sábado. Busca marido Cama Adentro. Últimas funciones, mi gente, en Lima. Y ahí voy a estar, mi chata. Y si no encontrás... Oye, no quiere perder ni una oportunidad. Muy bien, entrás en Teletica y quedan 30 sitios nada más. ¡Ala, San Miguel! Muy bien, Patricio. Mira el siguiente video, por favor. Y dinos qué teleserie estamos viendo. Señor director, por favor. Tres, dos, dos, uno, correcto. ¡Muy bien! Siguiente pregunta. Señor Ignacio. Mira el siguiente video y dinos qué instrumento están tocando. ¡Ay, qué difícil, Dios mío! ¡Qué difícil! Nunca nadie va a saber nada. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Pandereta! ¡No sabe! ¡Ya está! ¡No sabe! ¡Increíble! Muy bien, turno de las chicas. Allison. Atención, a qué agrupación de cumbia, chicos, vamos uno, a qué agrupación de cumbia pertenece el siguiente tema. ¡Buenazo! Señor director, lanza, por favor. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito? ¡Pero es uno! ¡Pero es uno! ¡Pero es uno! ¿Qué dice? ¡No, no! ¡Grupo cinco! ¡Grupo cinco! Allison. Allison. ¿Cómo va a ser el grupo cinco? Claro, pues. Es Néctar. Néctar. ¡Dios mío! A ver, eran cinco arbolitos para ella. Siguiente pregunta. Nicole. Esta chica no falta. No soplen, por favor. ¿Qué agrupación interpreta la siguiente canción? ¡Lárgate! ¡Hazte inspirado lo que quieras! No soplen, por favor. Tres, tres, dos, uno. Los hermanos J.Peng. ¿Cómo, cómo? Los hermanos J.Peng. ¡Estas chicas son! ¡Esta es la hermana que quiero! ¡Esta es la hermana que quiero! ¡Esta es una bestia! ¡Esta es la hermana que quiero! ¡Respátenla! Ok. J, te toca a ti. No quiero presionar, pero dos veces han tirado torta por tu culpa. Di. ¿Cuál es la capital de China? Tres, dos, un. ¡Sí! Bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Facundo. ¡Chame! Facundo, ya si sabes esto, estás en la siguiente temporada. ¿Es de Perú? ¿Es de Perú? Tranquilo, tú sabes todo. Confía, confía. Vamos, vamos. ¿Cuál es la capital de Honduras? Tú puedes. Tres. Dale un poco más el pelo. Dos. La sabía, la sabía. Uno. ¡Cervigal! ¡Huera aquí! ¿Qué? ¡Haguay, aquí les quito, Ecuador! ¡Presá, pesá, pesá! No, para, yo me, te juro, escúchame. Vos me das diez países y yo sé las diez capitales, te lo juro. Pero esta vez falló. ¿De verdad? ¿Cuál era? Polonia, a ver, Polonia. ¡Tegucigalpa! ¿Cuál era? ¡Tegucigalpa! ¡Tegucigalpa! ¡Tegucigalpa!